Saludos y bienvenidos a esta edición del podcast Diseña, Construye y Emprende. Aquí su anfitrión, el ingeniero Gonzalo Figuera Rodríguez. Y en esta edición estaremos hablando del tema de los terremotos y su efecto en las estructuras. Un tema muy específico y muy importante que todos los años nos mantengamos al día en cómo esto nos afecta y cómo prepararnos para el mismo. Y para hablarnos de esto tenemos con nosotros al ingeniero José Miguel Izquierdo Encarnación, colaborador de la Asociación de Contratistas Generales Capítulo de Puerto Rico. Esta asociación reúne a más de 300 socios, incluyendo contratistas generales, subcontratistas, contratistas especializados y afiliados quienes trabajan para el bienestar colectivo de la industria de la construcción. Es un placer estar aquí con ustedes y con todos los que en el futuro nos escucharán. Para comenzar es esencial que podamos hablarle al público sobre qué sucede con las estructuras durante un terremoto y por qué son vulnerables a los movimientos sísmicos. ¿Qué sucede realmente cuando la tierra tiembla bajo nuestros pies? Esto es bien sencillo. Los puertorriqueños desafortunadamente conocen lo que son los huracanes. Porque todo el mundo ha estado metido en algún sitio cuando sopla un huracán y todo el mundo ha visto los cristales, ha visto las ventanas y siente el viento presionando en la ventana. Por lo tanto, en una casa, en un edificio, el edificio está ahí tranquilito y viene el huracán que empuja como centella. Nosotros nos confundimos por los reportes del tiempo y ponen un puntito y por ahí viene el ojo. O sea, el huracán es un fenómeno natural inmenso. O sea, el huracán María era más ancho que Puerto Rico. Entonces, pues todo el mundo pensando, ¿por dónde ve el ojo? ¿Por dónde ve el ojo? Buscándolo. Pero es que es un fenómeno. Cuando el ojo no había tocado la isla, el Doppler decayé y se había ido ya. Los vientos se lo habían llevado volando. Pero yo creo que todo el mundo en general entiende bien el fenómeno del huracán. ¿Cómo se forma? Hay mucha gente que es como Alcacercer, sabemos que sí funciona, pero no sabemos cómo funciona. Pero todo el mundo sabe que el huracán sopla y se lleva las cosas volando. El efecto de los terremotos es completamente diferente. El huracán lo traqueamos, sale por allá y salen todos estos meteorólogos. Hay una onda, hay un movimiento, a lo mejor es onda. Nos van asustando poco a poco hasta que llegue el evento. El caso de terremoto ocurre sin avisar. Y la mejor manera de entenderlo es cuando usted está en un carro montado. Usted está montado en un carro y de momento la persona que está al lado suyo acelera. ¿Y qué pasa con su cuerpo? Su cuerpo se va para atrás. De momento se construye un perrito, la persona frena y su cuerpo se va para adelante. Eso es lo que en la escuela superior nos enseñaban en física, las fuerzas de inercia. Al ocurrir un movimiento externo, mi cuerpo trata de quedarse donde estaba. Por eso cuando acelere el carro me voy hacia atrás. Cuando el carro frena de momento me voy hacia el frente. Porque la inercia de mi cuerpo es no moverse. Los terremotos, se mueve la tierra. Al moverse la tierra, mi casita está tranquilita ahí, mi edificio está tranquilito ahí. Pero de momento nosotros no es difícil entender que la tierra se mueve. El concepto, pues sí, la tierra se está moviendo en adelante y para atrás. Cuando la tierra se mueve, mi casa que está ahí tranquilita, mi edificio si es bien alto o mediano, pues el edificio responde en inercia, igual que usted responde en el carro. Cuando el terremoto se mueve para allá, pues el edificio trata de quedarse donde estaba. Si el terremoto la onda va para allá, trata de volver donde estaba. ¿Qué sucede? A diferencia de cómo usted se siente en el carro cuando el chofer acelera súbitamente o frena súbitamente, pues es un evento. Aceleró, frenó. En el caso de la tierra, de la manera que funciona es que vibra en ambas direcciones. Por lo tanto, va y viene, va y viene, va y viene. Y esa es la gran diferencia. Entonces, la gente es obsesiva. ¿Y de cuánto es? ¿De siete, de seis, de cinco, de ocho? Mire, eso no es tan importante. Porque sí tiene un efecto. Más importante es cuán cerca es donde usted está, que ocurrió ese terremoto, y cuán profundo es. Porque puede ser un gran terremoto y si ocurre a 100 kilómetros ahí en la profundidad, allá abajo en la tierra, pues es fantástico. Dios, está por allá lejos. Pero los de Guánica fueron ahí en la orilla, ahí enfrente. No muy profundo, ¿verdad? Relativamente. Y por eso, a pesar de que fueron de seis y pico, se sintió fuertemente en Guánica. ¿Qué factores realmente es lo que hacen los terremotos con el edificio? Esto es lo mejor de explicarlo con el ejemplo de un columpio. Yo espero aquí que todo el mundo se haya montado un columpio alguna vez en su vida. Si no, no tuvo niña. Usted está en un columpio y viene su papá, su tío, su mamá y lo empuja. Y cada vez que viene el columpio, lo empuja. Y entonces, pues, cada vez que usted se mueve, se mueve más lejos. Porque su papá lo está empujando en resonancia, a la misma ritmo que usted está. Si viene un terremoto y esa vibración que tiene está en resonancia con el edificio que usted está, la va a pasar muy mal. Porque es como el columpio. La vibración del terremoto va a seguir excitando su edificio, casa o edificio, de la misma intensidad. Si no son compatibles, usted va a sentirlo vibrar, pero el edificio no va a sufrir tanto. ¿Ok? Y no son. Eso es como el terremoto estaba bailando salsa y su casa baila merengue. Entonces, pues, no baila al mismo ritmo. Y aunque recibe la vibración, no hace tanto daño. A veces uno ve unos edificios, fue un terremoto del 85 en Ciudad de México, con unos edificios de cierta altura que no les pasó nada y otros les pasó mucho. Pues, porque dependiendo de la altura del edificio es su modo de vibración. Y el terremoto que había era más susceptible a ciertos edificios de cierta altura, ¿no? Y esos fueron los que sufrieron muchísimo. Así que el terremoto es que la tierra se mueve debajo de nosotros. Así que hablamos ahorita de cuán lejos es, cuán profundo está. Pero también es muy importante en el proceso del efecto que tiene el terremoto, a donde yo estoy, es el tiempo que dura. En el 2010 sentimos en Puerto Rico, no mucho, pero se sintió, un terremoto que hubo en Haití. Un terremoto que fue de 6.6 y fue en la falla de Enriquillo, que llega hasta Puerto Rico prácticamente, esa falla. Pero duró realmente lo que nosotros en los ingenieros estructurales llamamos strong motion, movimiento fuerte. Duró 7 segundos. Muy breve. Sin embargo, Haití, todas esas áreas ahí, cayeron al piso por la muy pobre construcción, calidad de construcción allí. Unos días, en ese mismo año, hubo un terremoto en Chile, que fue 8.9. Y eso no es que es un número más o tres números más. Cada número más es mil veces más intenso. De 6 a 7 es mil veces más intenso el de 7 que el de 6. Pero de 8 a 7 es mil veces más. Por lo tanto, un millón de veces más que el de 6. La intensidad, la fuerza. El de Chile duró 90 segundos de nuestro motor. Mientras que aquí era 7 segundos, allá fue 90 segundos. Ahora dímense usted, está ahí en ese edificio tranquilito y durante 90 segundos está la tierra ahí de debajo. Gracias a la gran ingeniería chilena, 1% de los edificios se dañó también, nada más. Haití destrozado. Un terremoto menor, relativamente. 7 segundos strong motion. Chile. 8.9, 90 segundos strong motion. Y digo esos ejemplos para que entiendan que la buena ingeniería resuelve y atiende el problema de la susceptibilidad del terremoto. Como sentimos en los huracanes que todo el mundo va a hoja a su chavito y cambia las ventanas. Y las ventanas son huracanes y duermo más tranquilo el día que viene el huracán. Pero las casas, los edificios, se hacen eso mismo. Quisiera, antes de que cambiemos de tema, explicar. ¿Dónde están las fallas importantes en Puerto Rico? Puerto Rico, y estos chistes siempre lo hago, es como su estatus, que nadie sabe lo que es. No somos Estado, no somos libres, no somos asociados, no somos asociados. En términos de terremoto es la misma cosa. ¿Por qué? Puerto Rico, existe una gran placa que se llama la placa de Norteamérica, que está al norte de Puerto Rico. Existe otra placa grande, que es la placa del Caribe. Pues Puerto Rico no está en ninguna de las dos, estamos entre medio. Entre medio de esas dos placas hay una serie de grietas. En esas placas, que está la trinchera de Puerto Rico al norte, que es uno de los puntos más profundos en el océano. En el oeste tengo el canal de la Mora, que hay una falla que fue el famoso terremoto del principio del siglo XX, allá en la Mora. Entonces, la proyección de la falla de Enriquillo, que nos coge por el sur. Y en el este tenemos la falla anegada. Puede ser como si hubiera un montón de tajos entre la falla de, para que la gente lo visualice, en la placa de Norteamérica y la placa del Caribe. ¿Y qué son las placas? Pues la teoría de los que saben de la forma que el mundo está hecho, el globo terráqueo. Pues arriba se enfrió más rápido la corteza terrestre, ¿verdad? Y eso son un montón de capas. Con la expansión, movimiento, se han partido. Y entonces, pues el mundo no es los países como nosotros nos vemos, sino geológicamente el mundo está partido por estas placas. La gran placa de Norteamérica, que por decirle, arranca en la punta de Cuba. La placa de Norteamérica. Y por eso es que Cuba en general no hay terremotos, excepto los que están en la puntita, en el este. Porque están cerca de la separación de la placa de Norteamérica y la placa del Caribe. Las islas de Jamaica, República Dominicana, Puerto Rico, pues todos en teoría estaríamos en la placa del Caribe, pero Puerto Rico no está en ninguna de las dos. Está ahí, como les expliqué, en esa especie de zango. Así que eso se mueve en los terremotos en Chile. Es que la gran placa del Pacífico se entra dentro del continente americano. En California, los famosos terremotos en California, la falla de San Andrés, todo el mundo oye hablar. Es que se mueve uno contra la otra. La de Chile se entra debajo de la otra. La de California se mueve. Y es importante, otra vez, el concepto ese de la intensidad de distancia. El terremoto de Loma Prieta fue en la falla de San Andrés, ¿verdad? Que son terremotos de casi nueve todo el tiempo. Unos años después vino el terremoto de Northridge, que fue 6.6. Causó casi más daño que el de San Francisco, el de Loma Prieta. ¿Cuál fue la diferencia? Que el de Northridge fue en el medio de la ciudad. No en la falla de San Andrés, allá a 90 millas de distancia. Entonces, por eso es que es importante cuán cerca está en el epicentro. Nosotros en San Juan, aterrorizados que sentimos el terremoto de Enero 7, pero los que están en Guadica, compadre. Yo entrevisté a mucha gente y la gente se iba a volver loca. Porque en Guadica la tierra se movió para arriba también, además de para el lado. Y entonces, pues, usted está en su cama tranquilito, en un sueño profundo. Y si yo me desperté en San Juan, en Copey, y yo vivo encima de una roca, yo vivo encima de una roca, que no se amplifica en las ondas. Los que están cerca. Los que están allí es un sentimiento totalmente diferente, ¿verdad? Así que todo eso nos define, ¿verdad?, en la condición que tenemos en Puerto Rico. Cuando esto sucede, ¿cuál es el impacto que tiene una estructura? ¿Cuáles son esos riesgos que sufre una estructura al ocurrir un sismo de cualquiera de estas categorías? Por eso expliqué la importancia de la duración, ¿verdad? Si alguien alguna vez ha tenido que tratar de partir una percha, ¿verdad? ¿Y cómo partimos la percha? Dándolo así muchas veces, ¿verdad? Si usted da tres o cuatro veces, diez veces, la percha no se va a partir. Para partir una percha usted tiene que estar ahí, cincuenta veces. Pues, ¿qué pasa? Nuestros edificios tienen una capacidad elástica. ¿Qué quiere decir elástica? Que yo lo empujo y vuelvo a su sitio. Le coge una cuchara de plástico de Kentucky, la marca que sea, la doble y vuelve y se pone derechita. Es elástica. Nuestros edificios no son muy elásticos, ¿qué digamos? ¿Ok? Prácticamente, básicamente, porque no existía el conocimiento de ingeniería, de la importancia que en zona sísmica los edificios tenían que tener una capacidad de deformarse, de moverse, ir y volver. Hablamos de esto, ¿verdad? En el carro, frena, acelera. Pues el edificio, como el terremoto se mueve, pues el edificio tiene que poder tolerar ese movimiento. Tú puedes tener un edificio medium ahí. El strong motion duró poco, pues el edificio aguantó razonablemente, unas grititas por aquí y por allá, no le pasó mucho. Pero si ese edificio le toca un terremoto de 90 segundos, como el de Chile, si no está diseñado para aguantar ese movimiento, te va a pasar como la percha. La doblaste tanto la percha muchas veces que partió. Entonces se agrieta completamente el edificio y colapsan los edificios y ese tipo de cosas. Entonces los códigos modernos proveen parámetros para diseñarlos de tal manera que puedan ir y volver, que tengan una elasticidad. Las estructuras viejas no tienen esa elasticidad y la mejor manera de repararlas es darles poca elasticidad. Suena esto bien contraproducente, ¿verdad? Usted tiene estas escuelas viejas. Estas escuelas viejas no eran diseñadas para terremotos. Si viene un terremoto y la escuela va a bailar, pues la escuela no le va a ir muy bien porque sus vigas, sus columnas no tienen la capacidad de bailar. Entonces usted coge y le mete o unas paredes de concreto o le mete unas crucetas de acero, que tienen que haber visto algunas de esas que se hicieron bajo administración Fortuño, se fortificaron creo que 115 escuelas. Pues ¿qué pasa? Pues yo danqué la escuela. Cuando viene el terremoto que quiere que la escuela baile, la pared fuerte o los brackets esos no dejan que la escuela baile. Y por lo tanto, esas vigas o columnas más débiles que habían en el edificio, no sufren porque no reciben fuerza. Estos brackets cruzados en acero o las paredes de concreto que le metiste, trancaron el edificio y no le pasó nada. Eso era como extraño. Si lo mío es darle utilidad porque una escuela o un edificio bajo se fortalece haciéndolo rígido, es para eso mismo. Porque yo no quiero que las columnas y vigas débiles, débiles en el sentido, aguantan muy bien el uso de todos los días, pero versus una fuerza sísmica no se ha hecho. Y esa es la manera de que nosotros los podemos reforzar. En general, las casas en Puerto Rico, que son casas desarrolladas mediante urbanización, son muy resistentes a terremotos. Porque son unos pequeños búnker, aunque tenga paredes de bloque, que se estillen, vi muchas casas fuera de código por ser vieja en el área acuánica, allá o con todo eso, y aguantan. Ah, que hay grietas, sí. Pero las casas aquí son un montón de paredes, la casa es bien bajita, esas casas tienen nueve pies de alto, con toilosa de hormigón, o sea que el terremoto las trata de mover y ellas son tan rígidas que no les pasa nada. El problema son las casas en Sanco. Muchas provienen de construcciones informales. En el caso de Guánica se cayeron unas cuantas, se dañaron muchísimas. Por suerte Guánica es flat, por lo tanto los dueños se tragaron la vida y la casa cayó ocho pies para abajo, cinco pies para abajo, seis pies para abajo, pero no murieron. La única muerte fue un señor en Ponce que le cayó una pared de bloque encima. Dios lo tenga en la gloria. Pero las casas están, además de un susto y cuatro guayos y perder su casa de su vida, que es una depresión terrible, pero salieron caminando. Pero todas esas casas que hay en el centro de la isla, en Sanco, que esos Sanco tienen uno, dos, tres pisos para abajo, el día que tiemblen en el centro de la isla es terrible, dicho sea de paso. No los mencioné, mencioné las fallas que definen la zona sísmica de Puerto Rico, pero Puerto Rico tiene fallas por dentro. Y yo ruego todos los días que no se agiten mucho. Hace como 25 años, uno ahí en el Valle del Aja se movió y causó muchos daños. Hay una falla grandísima, el gigante dormido ahí, que sale de aguada y termina por ahí abajo por Salina. Y si esa falla le da por despertarse un día de esto, es un poco complicada. Sí, atravesa la isla. Atravesa la isla de la Baraba. Esa fue la falla donde encontraron, en la época de don Rafael Hernández Colón, iban a poner una planta nuclear. Y había una estación experimental allá en Rincón. Hasta que haciendo los estudios, encontraron la falla esa. Y la planta estaba encima, imagínate tú, ¿sabes? Estaba ahí en el tejero, así que no... Esos planes se fueron a pique. Así que hay un issue muy importante de la gente cobrar conciencia de que el gobierno, a nosotros los ingenieros se nos hace muy difícil, muy difícil. Que el gobierno entienda. Ahora yo tengo una campaña abierta para forzar a que los edificios viejos hay que virar para atrás y reforzarlos. Obligado por ley. ¿Pero tiene una casita? Bueno, no. Pero, mire. El Coliseo Roberto Clemente, ¿de qué época es? De los años 60. Precódigo moderno. El Irán Bison, de los 60. Precódigo moderno. Y en uno se meten 10.000 personas, en el otro 16.000. Los boardrooms de los hoteles principales en Puerto Rico. Hilton, Hotel San Juan. Todos esos edificios son precódigos. Todos son precódigos. El Centro de Villas Artes. Precódigo. Y va gente todos los días. Entonces, en California son los más, la ciudad de Los Ángeles en particular, los más agresivos. Todo edificio de concreto viejo tiene que reforzarse. Oye, esto cuesta dinero. Es un esfuerzo gigante. Pues la ley no es para que mañana lo hagan. La ley de Los Ángeles es un programa de 15 años. Usted tiene que ir a hacer un estudio con un ingeniero. Va, lo hace, chequea. Este es el plan. Y en los primeros cinco años tiene que erradicar el plan. Después tiene que erradicar los planos para reforzarlos. Si es que el edificio haya que reforzarlo. Y tiene 15 años para el total que se haya hecho las reparaciones. Yo hablo con legisladores. Oye, pero tan largo es eso. Es que la gente no tiene los chavos guardados para eso. Es un issue financiero. Pero segundo, piensa que si tú empiezas hoy y se firma la ley. Pues de aquí a 15 años Puerto Rico es resiliente. Cogete los hospitales centro médicos. ¿Cuántos hospitales de centro médicos son precódicos? Ahora mismo están reforzando tres, gracias a Dios. Sísmicamente. Pero esa es la realidad. Y lo de centro médico es más trágico. Porque no solo que se me cae el edificio y me mata a los pacientes. Mata a los médicos adentro. Digo, no estoy diciendo que los médicos son más importantes que los pacientes. Pero piensa la crisis nacional que demuestra perdicia en médicos. No estoy diciendo que los 100 pacientes no son importantes. Son importantes. Pero piensa el impacto exponencial que tiene algo con eso. Así que debe ser primera prioridad para el país. Pero existe la tecnología, existen los conocimientos y ya todos los edificios son nuevos. ¿Verdad? Con la ayuda de Dios están siendo efectos. ¿Por qué? Porque en Puerto Rico. Hace muchos años esto no empezó informalmente don José Luis Capacete, que es para descanse. No era de lo que es hoy en día la firma CMA. Don José Luis Capacete creía mucho en monitorear los edificios. Y puso sismógrafos para estudiar realmente cuánto era la aceleración en Puerto Rico. Pero Dios, ¿qué tiene que ver la aceleración si usted no ha mencionado nada de aceleración? Me tengo que poner el nerd ahora. Segunda ley de Newton. Fuerza es igual a la masa por la aceleración. Si usted es un gordó como yo, el carro frena. El cuerpo mío se va para el frente con más fuerza que una persona que pesa 100 libras. Porque la fuerza es proporcional a la masa de esa persona. El más gordo, ¿qué sucede? Para yo diseñar el edificio para que aguantan los terremotos, tengo que poder predecir la aceleración. Porque cuánto pesa, cuánto es la masa de un edificio, de una estructura, de un parque, yo la puedo calcular. Pero la otra clave es de esa fuerza que tengo que poner mi edificio a aguantar. Es dependiente de qué aceleración me causa el terremoto en mi edificio. Hablamos de distancia, hablamos de intensidad. Eso, ¿cómo llega donde mí? O una onda. Llega una onda. Esas ondas vienen de una aceleración. Y esa es la que me mueve el edificio. Entonces, yo tengo que poder predecir la aceleración. Entonces, don José Luis Capacete, en su tiempo, de una manera voluntaria, mantuvo unos acelerólogógrafos antiguos que eran ópticos. ¿Verdad? Y la firma los pagaba. Y habían en minillas unos en el edificio de ellos, en el Universidad de Mayagüez, etc. Cuando José Luis ya fallece, etc., tuvimos la grandeza de que en Mayagüez se creó un departamento de simbología especializado y se creó la red sísmica que oímos por ahí ahora. Todo el tiempo la red sísmica para aquí, la red sísmica para allá. Pero la red sísmica estudia los temblores en Puerto Rico y terremotos. Y hay una división que se dedica a strong motion, a los que afectan los edificios, ¿verdad? Que es la fuerza. Que el doctor Martínez Cruzado, que es miembro de la, José Martínez Cruzado, de la Comisión de Terremotos, de lo que ha estudiado ya las aceleraciones particulares. Entonces, ya estamos por el tercer ciclo. Se hizo una puntualización de decir cuál es la aceleración mayor posible por municipio. Y tú me dirás, ¿por qué por municipio? Bueno, tú puedes decir cómo lo quieres hacer. El Código Americano divide en Puerto Rico muchas veces en uno solo, la misma aceleración para todo el mundo. Algunos lo dividen en dos, en tres. Pero la red sísmica, que se dedica a estudiar a Puerto Rico, pues ha logrado estudiar cómo va la aceleración dependiendo del área que esté en la isla. ¿Por qué? Porque está cuán cerca está de las fallas. Los municipios que están cerca de las fallas más activas van a estar más propensos a los terremotos que los que están más lejos de las fallas bien activas. Y entonces, pues, la manera que decidieron, y para mí tiene toda razón, pues vamos a municipalizarlo. Pero en el municipio de Aguada, esta es la aceleración. En el municipio de Rincón está la aceleración. En San Juan es esta. En Vieques es aquella. Entonces, eso permite a los diseñadores, cuando van a diseñar el edificio nuevo, decir, mira, esta es la aceleración predecible que puede ocurrir en un evento sísmico. Y quiero decir que los terremotos del 2020 fueron por debajo de esas aceleraciones. O sea, que no llegamos al nación. Pero quiero decir que la isla, técnicamente, científicamente, gracias al programa de la red sísmica, pues tiene datos frescos. Dicho sea de paso, pues, como les dije, se hicieron unos mapas originales por municipios. Los que están vigentes ahora es la segunda generación. Y ahora mismo en Mayagüez, pues, terminó una tercera generación de esos mapas. Porque, obviamente, puede entender que todos estos temblores del 2020 nos ayudan a afinar la susceptibilidad que en las distintas partes. Así que, más datos, pues, etcétera, ha sido mejor. Así que, que aún en eso estamos, yo creo que, en una buena posición para hacerlo. Si usted tiene un edificio muy importante, usted puede hacer una evaluación de su casa exactamente cuál es la previsión de la aceleración. Por ejemplo, como te dije antes que empezaba el programa, que estoy diseñando fortalecer el edificio del Tribunal Supremo. Pues, siendo un edificio tan importante, porque es una de las ramas de gobierno, pues, ahí se hizo un estudio de cuál es la aceleración probable de ese sitio en particular. Con sus arenas, está frente al mar, sus capas, etcétera. Y eso se puede hacer. Pero, en general, para los proyectos en general, esos mapas a nivel, por municipio de aceleración, le dan los datos que le hacen falta a los ingenieros estructurales para hacer que el edificio sea sismo resistente. No a prueba de terremotos, sismo resistente. Y esos códigos, te pregunto, históricamente eso fue lo que comenzó a crear los códigos. ¿Eso se basa en los códigos de, a prueba de, resistente a sismo, o la historia de cómo se fueron creando esos códigos fue por otras razones? Mira, eso fue un proceso bien evolutivo. Hablando de Estados Unidos, ¿verdad? Hubo unos terremotos a principios del siglo XX, en 1910, en San Francisco, que causó un montón de estragos. Y mandaron por ley a hacer unas evaluaciones, a hacer unos códigos más estrictos. Prohibieron las paredes, porque, claro, al principio del siglo XX, lo que había eran las paredes de ladrillos. Esas paredes de ladrillos, pues, se hicieron canto con los terremotos tan fuertes que hubo al principio del siglo XX. En Puerto Rico, a raíz del terremoto del siglo XVIII, no causó ninguna conmoción. Aquí no se hacían códigos locales. O sea, se usaban, los estándares de construcción eran españoles, vinieron los americanos en el siglo XXIII, pues, eran los estándares americanos. Si en Estados Unidos los terremotos no eran importantes, pues, aquí tampoco. Eso no fue hasta que California empezó realmente, agresivamente, a hacer unos institutos especializados en estudiar terremotos, etc., con una gran influencia de Nueva Zelandia. En Nueva Zelandia había algunos profesores, el profesor Parker, el profesor Poli, Poli, que hicieron unos libros de concreto antisísmicos que estaban avanzados 30, 40 años a lo que el resto del mundo veía. Lo mismo en Oriente, en Japón. Y eso fue una influencia de Estados Unidos. El gran terremoto del 85 de Viña del Mar, de Chile, pues, también creó una influencia fundamental en los códigos modernos americanos. Gracias a un profesor que se llamaba, un profesor de origen israelita, iraquí, de Irán, perdón, de Irán, profesor Mette Soto, que fue el jefe que más sabía de terremotos en Puerto Rico. Estuvo aquí, de Estados Unidos, vino aquí, ayudó a reforzar algunos edificios, como el Banco Popular de Santurce, con el profesor de Chapel, profesor de esta universidad, ya que fallecido. Este, pues, crearon esos estándares que fueron evolucionando. El código del 67 de Puerto Rico, que es el primer código oficial puertorriqueño, había un código del 55 medio aguadito ahí. No, pero el 67 tenía una fórmula de terremoto. Para añadirle un poco de carga de terremoto, era obligado. Pero que el edificio pudiera bailar, eso no estaba incluido. Mire, usted lo diseña, pero era más, casi un concepto como el de los vientos. Viene el huracán y empuja. Bueno, pues, ese era el concepto, básicamente, del código del 67. Lamentablemente, ese código estuvo vigente 20 años. Entonces, el código, el colegio de ingenieros, con la Universidad de Mayagüez, se propusieron hacer un código criollo. Y el código, que se publicó en el 88, 87, ya tenía todo el proceso de utilidad. La capacidad del edificio de Irí Werber, ¿verdad? Con los conceptos modernos de huracanes, que ese capítulo lo trabajó el doctor Leandro Rodríguez, para el cáncer. En la parte sísmica, el doctor Lechapel, con Milton Martínez, todo fenecido. Ella y otro, ¿verdad? El doctor Rafa Jiménez, también fenecido. Hicieron ese capítulo sísmico, que ya era un avance. Y de ahí llegamos a la conclusión que Puerto Rico no podía, llegamos a la conclusión, en el Colegio de Ingenieros y Invenciones de Puerto Rico, que no podía estar cambiando códigos cada 20 años. Cada vez estaban habiendo más descubrimientos. Y era importante que Puerto Rico estuviera al día. Y por eso se apoyo, en la administración del doctor Pedro Rocío González, a adoptar un código americano. Nosotros salvando unas diferencias. Pequeñas, pero importantes, porque, por ejemplo, aquí en Puerto Rico, muchas casas de urbanización le hacen un segundo piso. Entonces nosotros en el código teníamos unas cosas que había que hacer diferentes en las casas, porque sabemos que tarde o temprano le va a hacer un segundo piso, y mejor que la casa estuviera preparada. Una pelea que Bernardo de Chapelle tenía siempre era el espaciamiento de los aros a las columnas. Esas cosas. Pero nosotros, pues, en los códigos, se aprobaba tal código, pero tenían dos o tres páginas. Con las diferencias de lo que los ingenieros locales pensaban que era diferente. Y de ahí, pues, de la adopción del UVC como código, que tenía unas normas sísmicas más severas. Luego pasamos. Estados Unidos era un berenjenal de código, porque había tres regiones de código. Entonces, Estados Unidos, comercialmente, le era difícil competir en Europa, en África, esas cosas. Porque, ¿cuál código americano que van a usar? El que usan en California, el que usan en el este. Y entonces el Congreso dijo, aquí se tiene que poner paso número, aquí quiero un solo código. Entonces se crea el International Council y se crea el International Building Code, que ahí los tres orígenes de los códigos están mezclados. Y entonces, pues, Puerto Rico ese código se adoptó y es el que utilizamos hoy en Puerto Rico. Diciéndote las enmiendas locales, a pesar que usamos el código internacional y el AC7, que es quien define las cargas, nosotros introducimos el mapa por municipio de las aceleraciones. Porque tenemos eso más elaborado, más sofisticado, que lo que lo tiene el Código Americano Internacional. Porque la red sísmica, como expliqué ahorita, pues se ha dedicado a poder definir las aceleraciones más precisas a través de la isla. Estudiarla, poner más datos y ser más precisos. Y qué técnicas, mencionó que era cada 20 años y luego iba evolucionando tan rápido que se iban haciendo nuevos descubrimientos. ¿Qué ejemplo nos puede dar de técnicas que existían hace quizás 20 años, pero se han aprendido que hay mejores maneras de hacerlo? Pues mira, ahorita te mencioné para diferenciar lo que fue el terremoto de Haití y el de Chile, ambos en el 2010, ¿verdad? Uno, un país muy pobre, muy deficiente, intenso, en Chile solamente se dañó un 1%, como dije ahorita, pero pasaron ciertas cosas, ¿verdad? Y ese, y ese, inmediatamente qué pasa eso, como está la globalización, pues profesores de todo el mundo van para allá a Chile a ver qué es lo que pasó en Chile. O como ahora mismo, pues, todo el mundo fue a Turquía a ver qué pasó allá en los terremotos de Turquía. ¿Ok? Ya no, es verdad. Corrijo, Mete Sousen era de Turquía, no era ni Irán, ni Irak, ni Israel, de Turquía. De Turquía, 200 Mete Sousen. ¿Cómo se llama? Pues ahora todo el mundo ha ido, porque todo el mundo quiere ver en mi código de mi país, o sea, que hay allí que yo aprendí, que es que lo hicieron bien, lo hicieron mal, etc. Pues, ahora mismo el código del ACI 2018, ACI es quien hace el código de estructura de concreto. Pues la versión que salió en el 2018 incorpora todas las investigaciones que causó el gran tejemoto de Chile. ¿Qué qué? Pues nos mandó a corregir ciertas cosas, de cómo se ponían los ganchos en las paredes, cómo se empotaban las paredes abajo, una serie de condiciones de esas que hace el edificio más resiliente. No es que estaba mal, pero vimos que ciertos fallaron límites de cuán finita puede ser una pared, en ciertas alturas, etc. Así que esto es de continuo, y cada vez que ocurre un evento, pues vamos mejorando, afinando, afinando, y si nosotros tenemos un cambio de código cada 20 años, pues eso no funciona. La importancia es que, por ejemplo, el ACI cambia cada 3 años, interiormente, pero tiene un ciclo completo en 6 años. El International Building Code cambia cada 3 años, cambia cada 3 años. Y esto no es nada más que de estructura, ahí están situaciones eléctricas, mecánicas, todo eso, todo eso, todo eso, todo eso, todas esas cosas. Así que es importante, lo que no hemos logrado en Puerto Rico es que el nuevo código se adopte automáticamente. O sea, que hay un periodo de 6 meses, que el código de ingenieros y las universidades puedan decir estos cambios diferentes, y se adopte automáticamente. Es un proceso de vistas y cosas. La burocracia puertorriqueña, que es a veces un poco engorroso, el que se aprobó más rápido fue el del 2018, porque Fema dijo, para darte los chavos tienes que cambiar el código. Y entonces, pues, lo cambiaron enseguida. Ya hemos hablado de este tema a nivel de código, de la explicación del sismo, cómo va con la estructura. Ahora, como individuos, ¿qué son cosas que nosotros tenemos que hacer para preparar nuestras estructuras y estar preparados para este tipo de escenarios? Te voy a decir esto en tono en chiste, porque yo, los puertorriqueños somos la changa. Estoy dando esta charla, post terremoto 2020, en una oficina, en una compañía, explicándole. Cuando ven el terremoto, usted se protege la cabeza, se agacha y se agarra. No puede hacer más nada, no corra. Si el terremoto dura mucho tiempo, usted se va a caer al piso, se va a dar un golpe, le puede caer un canto de techo encima. O sea, lo importante es usted protegerse la cabeza. Sí, sí, sí. Todo el mundo tiene un sí, sí. Hubo un aftershock de cinco y pico ahí, mientras yo estaba hablando. ¿Qué hizo todo el mundo? Se fueron a coger todo. Cuando volvieron, están colgados. No siguen con el ser, no, pero es que yo prefiero salir. Dicen, es que el problema es que cuando venga el terremoto de verdad, esto que pasó aquí es un temblor, y lo que pasó el 7 de enero fue un terremotito. Cuando venga el de verdad, usted no va a poder coger. Y lo que va a hacer es darse un golpe. Porque se van a empezar a caer cosas, se van a tropezar con alguien, van a chocar. O sea, usted tiene que esperar a que acabe de temblar y no se sale. Uno me miró así, ese tipo. Pero realmente eso es bien sagrado. Usted busca, agáchese, proteja. Si hay una mesa, te protege. Si no, ponte las manos en la cabeza. Tiene un maletín, la cartera, las mujeres, pónganse en la cabeza, protejanse la cabeza. Porque la cabeza es donde uno piensa y todo. Y tiene que proteger porque una tontería, se cayó una lámpara, viene con el filo de una punta, le dio, pues si usted tiene algo encima de la cabeza, se lo va a proteger. ¿Verdad? Ya, pues si me rompí un codo, me guayé una pierna, pues ya es otro tema. Pero la cabeza no tiene reemplazo. Y eso es bien sagrado. Es importante, y en Puerto Rico, pues, no lo tomamos a la ligera, ¿verdad? El tema que usted tiene que tener en su casa es de todo. Tiene que tener un first aid kit. Tiene que tener un first aid kit en Puerto Rico, pues, cada vez que sale una publicación, para la temporada de huracanes, pues lo promueven. Entonces la gente lo compra y luego lo gastan. Y se acabó, ¿verdad? Y en el first aid kit, cosas tan sencillas como el pito, el famoso pito. Después, si usted está pillado en una ruina y tiene un pito, y oye que hay un movimiento, se pega a pitar. Hasta que la saliva no le dé para más nada. Es la única manera. Así han encontrado, en el famoso terremoto de los Maprieta, que se cayeron unos puentes, uno encima de los otros, de estos que sobrepasan unos de otros, se cayó. Se pillaron unos carros, y un tibu lo encontraron vivo seis o siete días después. O sea, después, o sea, la esperanza existe siempre, ¿verdad? Pero tiene que haber la protección mínima y es muy importante también el tema de que la familia tiene que estar educada. ¿Qué hacemos? Pues salieron a trabajar los hijos, la mujer, salieron a trabajar. Si hay un gran terremoto, ¿dónde nos vamos a encontrar? ¿Cuál es el próximo paso? ¿Dónde nos vamos? Si se cayó la casa, ¿qué vamos a hacer? Y esto parece una tontería. Yo, cuando mis hijos eran estudiantes y fueron para Estados Unidos por primera vez, yo les daba 20 instrucciones. Y si hace esto, pasa esto. Y si se pasa a hacer otro. Yo me acuerdo, mi hija del medio, muy alérgica, asmática, me dice, mira, vi el schedule, ustedes van a ir al museo de los astronautas, de las torres aeroespacial, y después van a Arlington. Si está lloviendo, tú le dices que no vas a ir a Arlington. Tú le dices que te lleven al hotel. Que tu papá dijo que no te llevaran. Porque si tú vas a Arlington y está llovinando, te mueren allí en Arlington. Arlington es bien húmedo, y hay unos vientos cruzados, una loma. Efectivamente, mi hija sale y cuando va a salir, está llovinando. Mi papá dijo que si estaba llovinando, yo no podía ir a Arlington por tal y tal razón. Y entonces, pues seis o siete niñas me dijeron lo mismo. Entonces, como esos viajes son con mamás van de acompañante, pues un grupo se fue para el hotel. Y pues, mi hija se salvó de una pulmonía, hubiera cogido pulmonía. Es un ejemplo de que si la familia planifica, pues van a saber qué hacer. Y si usted no planifica, pues, ¿qué pasó? ¿Por qué? Porque el terremoto lo pillan ahora que es. Si usted sabe cuándo viene, etc. Entonces, pues la familia tiene que tener un plan. Eso me parece que es fundamental. Pues, porque los desastres son complejos. Y si ven televisión y ven todas esas exageraciones de los programas de SWAT y todas esas cosas, pero la realidad es que cuando ocurre un desastre mayor, las ciudades dejan de ser funcionales, como nos pasó en la camaradería. la comunicación se colapsa, como nos pasó en la camaradería. Y entonces, pues, se hace muy difícil poder contactar a los miembros de la familia. Me recuerdo este empresario, presidente de una compañía muy grande aquí, y decía, el manual de empleados, lo primero que decía, llamar a todos los empleados para ver cómo están. Esa era la primera instrucción. No puede cumplir con la primera instrucción porque los teléfonos no funcionaban. Nadie concebía que no íbamos a tener teléfonos. Así que los terremotos pueden pasar lo mismo. Y si usted tiene un plan, cada cual de la familia sabe qué va a hacer. Y lamentablemente, los terremotos no es algo que podemos predecir como un huracán, que nos da un break para preparar. Para pasar la regla. Terremoto vino cuando vino. Hay que tenerlo bien presente y por eso la importancia de que los códigos estén actualizados, de aprender de otros países. Y qué bueno que estamos globalizados, que abrimos las puertas para que otros vengan. Y el plan este, yo espero que sigamos haciendo presión y se apruebe de edificios que son hospitales, que son cuarteles de policía, que tienen más de cuatro pisos. Todos esos edificios se les debe hacer un chequeo hacia atrás porque la realidad es que la tecnología mejoró. Vimos en los terremotos del sur algunos edificios de apartamentos en Ponce que los demolieron o están por demolerlos. Y con esa prevención que se puede hacer, nos puede tomar 15 años, queremos hacerlo más largo, nos puede tomar 20 años, pero que podamos decirle a qué 20 años, Puerto Rico es resiliente. Y existe la tecnología, existe la manera de hacerlo. Y yo creo que eso es lo que debe ser nuestra agenda para todos. Definitivo. Y al final del día lo que queremos es salvaguardar vidas y que estos edificios sean para protegernos, no para causar un daño. Y además piensa que para la familia promedio en Puerto Rico, la gran mayoría de los puertorriqueños, su casa es la inversión más grande de su vida. Y entonces, pues, la casa debe estar en buenas condiciones para que sea ese refugio seguro que tengo para mi familia. Definitivo. Algo más que quiera compartir con el público. Yo les quiero compartir que el 2020, pues, fue con el cuento del lobo. Los terremotos existen, los terremotos existen, nadie hacía caso. El nobilmente nos trajo un refrescar de que los terremotos existen. Las personas muy viejas, pues, se recordaban del 18, y ahora, el 18 del siglo pasado. Y ahora los de 20, 102 años después. Pero nosotros tenemos que saber que esto es de verdad. Los planes de ensayar en las escuelas, de cómo es la salida de las escuelas, el reforzar nuestras escuelas, el ponernos al día, tener un plan familiar. Esto es importante para poder garantizar la vida de los puertorriqueños en un momento mayor de terremotos. Y eso es lo que importa, que nos podamos salvar en esos momentos y podamos continuar siendo comunidades más resilientes. Esa es nuestra meta. A nombre de toda la producción, ha sido un placer tenerlo aquí con nosotros. El gusto es mío. Y en especial a la Asociación de Contratistas Generales, que en este año celebran su 60 aniversario, los días 7 al 10 de septiembre, en el Hotel El Conquistador. A todos nuestros estudiantes los invitamos a conocer sobre el Programa de Asistencia Económica de ACG, la cual ofrece becas a estudiantes universitarios en las ramas de Ingeniería Civil, Mecánica y Eléctrica. De igual forma, les agradecemos por haberse conectado en esta transmisión y esperamos que esta información les sea de gran beneficio. Recuerden, se trata de siempre estar pendientes a nuestras estructuras, estar pendientes a las realidades que estamos viviendo y prepararse junto con su familia sobre las mejores maneras de atender en una situación de emergencia como el caso de un terremoto. Con esto me despido y será hasta la próxima.